El pasado 23 de febrero de 2012, José Ramón Castillo, cocinero, recibió la medalla al mérito por su trayectoria por parte de la Université de Sergi Pontoise, una distinción que no muchos han logrado. Durante la edición 2011 de Madrid Fusión México, tuve la oportunidad de charlar con José Ramón, con José Ra, quien ha dado mayúscula proyección al cacao y al chocolate mexicano. Con el propósito de fumar un cigarrillo salimos del recinto y pensé que vendría bien aprovechar la luz natural. Poco me imaginé que tendría tan malas condiciones por el intenso viento que nos acompañó toda la entrevista, así como el tránsito de gente y camiones. Me excuso en anticipado por la calidad del audio, pero la oportunidad fue buena para conocer un poco más a este joven maestro chocolatero mexicano, quien, por cierto, tiene afición por volar papalotes, y fue de lo primero que le vino en mente ese día de ventarrones. Tengo joven raros, hay gente que no sabe volar papalote y a mí me encanta. Digamos, aquí yo llegué con el aire y lo primero que me haces fue mi papalote, ¿dónde está? Oye, pero ¿cómo llegas a la gastronomía y de ahí cómo te vas por el lado de los chocolates? Yo fui cocinero, yo siempre fui cocinero en línea, yo soy egresado del Centro Culinaria en Brucia. Sí, yo a los 17 años empecé a entrar a lavar ollas y platos en el lago de Chapultepec, a mí no me da pena decirlo. Cuando Felipe Steyman todavía era chefe del lago de Chapultepec, ahí empecé los fines de semana y hacía la prepa y los fines de semana me iba a cocinar. Lo primero que hice dentro de la cocina fue una rosa y tomate y después fue con la producción de cocina personal, después en las líneas, en la cocina fría, en la tablajería. Después me fui al Club de Industriales, ahí aprendí mucho de Isabel Adorantes, todavía vivía este Oliver Lombardi en aquellos entonces. Ahí me formaron y después estudié en el Centro Culinaria en Rusia. Ahí gané un concurso que es el de cocina interno de la escuela y se me dio la oportunidad de ir a estudiar un diplomado de pastelería en París, en el Ritz de París. Y pues como las puñalas hasta gratis se reciben. Entonces lo tomé y realmente no era lo que yo quería, pero bueno. Pero pues era un premio bastante grande. Y la experiencia de ir a París y todo. Y ya después de regreso, yo ya terminé en Rusia, trabajé para el Emporio Armani, cuando todavía existía en Polanco. Y después yo estudié el posgrado superior en cocina en San Paul de Mar, en Barcelona. Ahí gané un concurso que es el Joven Cocinero de Cataluña. Y ya después me seguí trabajando en cocinas hasta que conocí a David Payas Meseguera en una demostración y le pedí el favor que si me podía enseñar a hacer chocolate. Y me quedé con él, me quedé con él y ya después regresé a México y no te quedó. ¿Qué te da el chocolate que no encuentras en la cocina? Una calidad de vida muy grande, por eso no es el chocolatero más que todo. Es muy gracioso cuando yo entré el primer día, pues me enseñaron las coberturas, cómo se fundían, hacer algunos rellenos. Es el chalaneo normal de un día del primer día de trabajo. Y bueno, cortamos a comer y nos salimos a las 3 de la tarde y pues estábamos comiendo y yo pregunto, y bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Y todos se me voltearon a ver y me dijeron, ¿no? ¿Regresar a dónde? ¿Hace de qué? ¿Qué le pasa? Sí, sí, sí. Y yo, pues no vamos a seguir trabajando, me dicen, no, aquí somos seres humanos. Y esa frase se me quedó toda la vida, ¿no? Y yo digo, entonces yo, ¿qué era? Y bueno, llegué a mi departamento, me senté en la sala y digo, ¿ahora qué hago? No estaba acostumbrado a quedar de día en casa nunca. Y entonces... La cocina es esclavizante. Bueno, ponerme bonito, es muy celosa. Es muy celosa, sí, es muy bonita. O sea, finalmente la pasión del cocinero es padrísima. A mí me encanta todavía sentir ese calor de las líneas, los gritos, los fuegos, los aromas que se despiden dentro de la cocina y más que todo la energía, ¿no? De un grupo de trabajo que se dedica a servir y a hacer cosas de calidad, ¿no? Y en el chocolate, pues trabajamos ocho horas de lunes a viernes. Me la pasaba increíble. Conocía muchas cosas y se me empezó a facilitar más que otras cosas de cocina el chocolate. Entonces me gustó y entonces decidí meterme, meterme muy bien a todo lo que es el trabajo de artesano, porque a mí no se me enseñó con máquinas, no se me enseñó con nada, sino tabla de mármol, tu espátula, tu paletina, sin termómetro y a trabajar el chocolate. Sin termómetro. Sí, sin termómetro, ¿no? Porque era lo que me decía David, que ¿qué pasa cuando no hay el termómetro? Entonces el chocolatero tampoco es que se puede existir, ¿no? Tienes que aprender a trabajar el chocolate con o sin termómetro, a través de servicios con clientes, ríos, o sea, tienes que saber trabajar el chocolate, ¿no? Tienes que ser un artesano, es el oficio del artesano. Ya llegué aquí a México y yo creo que tengo una responsabilidad muy grande con el campo mexicano y más que todo con el cacao. Sí, pero fíjate que muchas de las cosas, cuando yo me formé de cocinero, siempre sí tenía como que el hilito del chocolate me interesaba, pero esa de que es que hay que ser hiperpreciso, si las cosas no te salen bien, pues las tienes que tirar. Entonces no me gustó eso. Y la forma de enseñarme a David fue de que, a ver, aquí se arreglan las cosas, aquí tienes que trabajar con lo que hay, tienes que saber el punto del chocolate. Antes no habían termómetros, entonces tienes que saber cómo es el chocolate, ¿no? Y, bueno, todas las características en los diferentes ambientes y cómo poderlo manipular y que quede un producto de calidad. Claro, y es tacto, es vista. Es tacto, es un oficio. Es todo. Sí, es. Estás desarrollando inclusive un efecto sentido, que eso ya va a estar ahora. Sí, eso ya está, lo ves, claro, siempre por vista lo puedes ver, pero te cercióas por el labio, ¿no? Siempre, realmente, el labio siempre lo vas a tener en tu vida. Entonces ese es el termómetro, digamos, estoy seguro que tu madre cuando te iba a dar la mamila y estaba muy caliente, se lo ponía un poquito en la mano y se lo llevaba al paladar, a ver si no estaba, al labio, a ver si no estaba tan caliente, ¿no? Entonces este es nuestro termómetro y siempre lo vamos a tener. Entonces, trabaja con lo que siempre tenemos y lo quitamos a la mano, que es lo más importante. Pregunta que, no sé si la tengas como muy consciente, ¿qué fue lo que te hizo comprar notoriedad? ¿Hay muchos chocolateros? Hay una tradición chocolatera, ¿qué fue lo que yo, bueno, yo siento que fue la diferencia es que yo creo mucho en el país, creo mucho en sus ingredientes, creo mucho en su producto, entonces yo empecé a trabajar con chocolate mexicano cuando todos los demás trabajaban solamente con chocolate belga o europeo, bueno, europeo, entonces yo vine a romper muchas cosas, número uno, trabajar con chocolate mexicano, número dos, pintar con chocolate, número tres, utilizar cremas, mantequillas, glucosas dentro de mis rellenos, utilizar jugos, de las frutas que tenemos, porque tenemos un país precioso que tiene producto top del año, entonces, ¿por qué no potencializar ese aspecto? ¿Cómo describes tu trabajo? Es una chocolatería mexicana evolutiva, en donde vamos a sacar lo mejor de cada estado, lo mejor de cada zona mexicana y transpolarlo dentro del mundo. ¿El momento de la cocina mexicana, como lo estás viendo? Yo creo que es un muy buen momento, hubo personas que sembraron, llámese un Ricardo Cusurita, una Alicia de Ángeli, una Abriel Cervantes, Federico López, Gerardo Vázquez Lugo, que ellos iniciaron, les tocó muy difícil y ahora se están viendo estos frutos, y es la responsabilidad de nosotros como mexicanos, seguir trabajando eso, seguir haciendo cocina mexicana, seguir creyendo en los frutos, porque así como los europeos hacen su cocina, si el español hace cocina española, el francés cocina francesa, nosotros tenemos que hacer cocina mexicana en los diferentes ámbitos que hay. ¿De chocolates, por ejemplo, hasta dónde puedes llevarlo? En el aspecto de conservar las raíces mexicanas, el límite es tu imaginación siempre y cuando siga retretando el producto principal, ya sea del ingrediente o si no del producto como el chocolate, y ahora puedes hacer y deshacer. No es difícil remar contra la corriente, sobre todo en el caso de los chocolates, que generalmente está asociado, o comen para niños, o para la novia, nada más en ciertas circunstancias, y además que el súper está lleno de chocolates baratos, de mala calidad, pero con etiquetas muy bonitas. Claro, pero pues yo creo que esa es como que la, no tanto, no es la meta el competir, sino proponer más que todo, ¿no? O sea, competencias hay, hay buenas competencias, hay malas competencias, pero el chiste es ser propositivo, pero que sea de calidad, eso es muy importante, ¿no? Y qué mejor que sea con producto nacional, o sea, eso es lo más importante, o sea, muchas de las personas, o muchos cocineros que se forman en España, se forman allá, y siguen diciendo que lo mejor es allá, y lo mejor es lo que aprendieron, y todo, pero ¿qué estamos haciendo por acá? ¿Qué estamos proponiendo? O sea, el chiste, ese amor que tienen estas personas por su producto, es lo que hay que aprender con sus técnicas, llevarlo a nuestro país, transpolarlo con nuestras manos a nuestro producto, pero siempre pensamos con el amor de lo que sale de la tierra y de la mano del productor. ¿En qué momento, yéndonos a la historia, se da ese giro tan bizarro que siendo el cacao un producto de México, se va a Europa y nos lo regresan como lo máximo y de superior calidad que lo que se hace acá? Pues no, es que superior calidad, ¿para quién? Tal vez para un indígena que bebía chocoatl no le gustaba el sabor láctico que generaba la leche, ¿no? ¿Es para quién? Tal vez para un mercado más industrializado, un mercado con más historia, como el olor a Europa en aquellos tiempos pusiera, era increíble. Lo que pasa es que nosotros fuimos perdiendo la cultura de beber a chocolate. Ese ejemplo le dejamos de dar esa importancia a un grano que gracias a ellos, gracias a él, tenemos una fama a nivel mundial, ¿no? Se habla de chocolate y se habla de historia y ahí está México. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Entonces es ese punto de por qué se perdió, por qué soltamos la mano en la parte de economía del cacao, ¿no? Bueno, ya después, bueno, se llevaron el grano a África y vieron que se podía plantar, que salía muchísimo, que de buena calidad. Y bueno, ahorita son los ambos señores de la exportación en todo el mundo. Ahí siguen habiendo países como Ecuador, como Venezuela, que tenemos que pasar sonantes, Brasil, Colombia está empezando a entrar al juego del cacao ya en forma y está produciendo un cacao impresionante, un cacao productivo que se le llama, que es el 16 de la 51. Ayer platicando con Ricardo, me decía de la importancia del rescate de la cocina mexicana, que se está perdiendo muchísimo, que él realmente está angustiado por muchas cosas. En el chocolate lo veo y si me pongo a pensar lo que hay al alcance de la gran mayoría de la población, chocolate de muy mala calidad, que inclusive es manteca pintada. Sí, es, o sea, entonces, ¿cómo desde este bastión se puede aportar? Digo, es muy poquito. Yo sé que cada quien puede, tiene que hacer lo que corresponde, pero ¿qué seguiría? De forma individual, ahorita muy fuerte, ahorita yo ya estoy tocando puertas en zagarpa, zagarpa amablemente, porque uno siempre piensa que hay las identidades federativas y que los organismos, pues, es un trámite y todo, pero sinceramente conmigo no ha sucedido. Zagarpa ha estado de muy, muy, muy buena cara conmigo y está apoyando, está preocupado por el tema cacao y de realmente tratar de sacar una legislación de que en México se coma chocolate de calidad, porque no es posible que sigamos comiendo sucedáneo, ¿no? Entonces, claro, seguimos comiendo sucedáneo, ¿qué es lo que sucede? Pues, sigue habiendo el estigma de que vas a ponerte gordo, que te van a salir, que te vas a salir a la gine, te vas a poner nervioso, y eso va, se trasbola a los niños, y los niños van a lanzarse a los adolescentes y los adultos, pero realmente los ancianos ya casi no comen chocolate, ¿no? Entonces, tiene que formarse, se tiene que gestar una nueva cultura de chocolate, pero se tiene que hacer, digamos, países como Venezuela, tiene una legislación que suena a gente que se puede consumir chocolate de calidad, y tú puedes tener una tiqueta, volteas la etiqueta de la chocolatina, y ves que está con manteca, con pasta de cacao, lecetina, soya, azúcar y vainilla, ¿de ley? Entonces, claro, come chocolate, y estás comiendo chocolate de verdad, entonces, de ahí se tiene que poner, entonces, bueno, genera mucha, mucha promoción, así como se ha hecho con el tequila, se está haciendo con el pescal, y no solamente es el cacao, es la vainilla, es el maíz, es muchísimas cosas que se nos están perdiendo. Claro. Ah, pues, si está, va a ponerse a llorar casi, casi. Pues no, o sea, yo creo que es de ponerse a hacer, o sea, si nos quedamos en la historia de llorar, pues estamos acostumbrados a una cultura de que, híjole, bueno, no, 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 hay que trabajar, hay que pararse todos los días tempranos, y empezar a proponer, y hacer las cosas, pero que se realicen, eso es bien importante, solamente estar hablando de un sueño, pues no va a salir nada, no suele nada, hay que trabajar. ¿Qué chamele? ¿Algún consejo para un joven, cocinero? Pues mira, número uno, tienen que estudiar, número dos, se tienen que informar, no solamente la escuela se queda en lo que nos dan los maestros, hay que practicar después de la escuela, ahorita muchas escuelas de gastronomía tienen el gran error que existe el famoso, los famosos meses de práctica, son dos meses, y de ahí afuera los chicos no salen a practicar, te recuerdo cuando estudiamos, decían, a ver Chato, tú tienes tres mil horas que tienes que entregar al final de tu carrera, si no las tienes, pues no te graduas, y ya, ah bueno, entonces, ¿qué hacías? Terminabas de estudiar, y por la tarde, pues a chambear, y te ibas a los restaurantes, buscabas prácticas, digo, todavía yo no existo, un restaurante que le digas, oye, sabes que yo quiero trabajar gratis, quiero que me enseñes, ah no, no vengas, no, no, no me interesa chavo, claro, entonces, ¿qué están haciendo? ¿viendo a la tele? eso, yo soy parte, si quieres un estigma, la gente cree que salir en la tele, pues ah, es que la meta máxima es salir en la televisión, no, 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 o sea, eso es algo que se te da, ya, si pasas un casting, pues se te da, si no, pues ya, para tu casa, y una vez que estás adentro, tienes que estar sumamente bien, la gente lo va a tomar, ¿cierto? o bien, te quemas ahí inmediatamente, o te quemas inmediatamente, entonces es una gran responsabilidad, los chicos tienen que ver que es más allá de la tele, no es firmar autógrafos, no es tomarse fotos, no es salir en todas las revistas, no es eso, hay que proponer, hay que ayudar al país, y gracias a, si se te da, si se te presta eso, utilizas esa idea positiva para hacer cosas positivas, proponer, porque se le puede dar más fácil algunas cosas, algunas metas, que posiblemente cuando no tienes ese foco de televisión, ese flash, tal vez es mucho más difícil, entonces hay que ser positivos, utilizar ese, lo poder, pero es lo positivo, lo que dije para el país, o sea, mi madre tiene una, cuando se llama una frase, que es, yo la lloro toda mi vida, primero lo que deje, después lo que también deje, entonces primero hay que, ¿qué es lo que nos está dejando? Digamos, a mí se me muere el cacao, se me va mi negocio, porque yo no puedo, me voy a ir a otra vez, una cobertura extrajada, yo lo tengo ya cansado, producto mexicano, producto directamente al productor, bueno, entonces, si a mí se me acaba, se me va a hacer una empresa, entonces yo tengo que pegarlo, y aparte por la cultura, de que es un ingrediente milenario, ¿no? son esas cosas, ¿no? Bueno, ahora lo mencionas, estás en contacto directo con productores, sí, en la Chontalpa estamos, en Chico, en Chiapas también, estamos viendo, qué posibilidad hay de llevar ya el cacao, a Veracruz, o a Quintana Roo, con los cambios que hay, entonces ya se está pensando, en todo eso, todas las coberturas que yo compro, se traen, desde eso conozco, en Chiapas, en damas, extranjeras, coberturas increíbles, y la gente no los conoce, o sea, falta también mucha difusión, mucho, mucho, se sigue dando el fenómeno de, bueno, el malinchismo, claro, claro, pero si nosotros también no hacemos esto, pues no, no se va a creer, o sea, no es eso, yo por pensar, en México me doy excelentemente, así de fácil, no hay sueño americano, no hay sueño europeo, quieres hacer la sueño mexicana, trabajas, le tienes bien las cosas, sea honesto con tu producto, trabaja por tu país, y empiezas a hacer las puertas, puedes creer, si no te la creo, estamos jodidos, puedes creer, en lo que nosotros tenemos, es el mejor precio, el mejor producto, en la mejor temporada que tú quieres, ¿qué más? ¿qué más quieres? ¿no? excelente, te agradezco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!